Luego queremos también eliminar todos los artículos que existen en la Constitución que se oponen a la cadena perpetua, porque es una Constitución hecha a favor de los delincuentes. Entonces, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal para sancionar de manera drástica, con cadena perpetua, a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Una vez que devuelven la plata robada, se podrán ellos acoger a la actual legislación penal. Inclusive, nosotros vamos a proponer rebaja de penas. Pero estos delincuentes de cuello blanco no salen solitos, salen con la complicidad de los jueces corruptos. Entonces, también proponemos cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos hasta que devuelvan la plata que recibieron para que esos delincuentes de cuello blanco salgan impunemente de la cárcel. También cadena perpetua para los sicarios y para los violadores de niños. Y en esta reforma, todos los presos tendrán que trabajar para pagar su comida, su alojamiento y para que se rehabiliten. La idea es que en lugar de estar vagos ahora, porque no hacen nada y ocupan ese tiempo para llamar a sus compinchas que están en libertad para que vayan a vacunar, a extorsionar a los pequeños comerciantes, en lugar de que hagan esa mala actividad, ese tiempo lo van a emplear en trabajar. Bueno, estamos como uno de los países, primero, más corruptos y más inseguros de América y ya nos están ubicando en los primeros lugares del mundo. Justamente por eso es lo que queremos aplicar mano de hierro en contra de la delincuencia y en contra de la corrupción. Y decía que no todos son corruptos, hay jueces, hay fiscales honrados y hay que protegerlos. Y son amenazados, exacto. ¿Cómo nos vamos a proteger? La propuesta es traer la experiencia colombiana de los jueces sin rostro, adaptarla a la realidad, corregir los errores, porque fue muy criticada esto de los jueces sin rostro, para que el delincuente no sepa que juez le está juzgando y de esa manera no amenace, no chantajee al juez y a su familia. Vamos a proponer una ley que la llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados para investigar fortunas sospechosas de expresidentes, ex prefectos, alcaldes, jueces, fiscales, etc. Les investigamos, porque de pronto aparecen con mansiones, con vehículos, con haciendas. Bueno, está bien, todos tenemos derecho a progresar. Pero a ver, señor, justifique, señor ex prefecto, ¿de dónde tiene tanto dinero? Usted estuvo ocho años de prefecto, ganó tanto por año, eso le da, no sé, 300 mil dólares de patrimonio familiar. ¿Cómo así tiene un millón y medio? Justifique. Si es que justifica, muy bien, pues le felicitamos, le ponemos de ejemplo para los ecuatorianos, pero si no justifica, esos bienes mal habidos los incautamos en beneficio del pueblo ecuatoriano.